Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0534, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0534 se refiere a una pérdida de carga de refrigerante en el sistema de aire acondicionado. Síntomas del código P0534. 1. El sistema de aire acondicionado puede no enfriar correctamente o no funcionar en absoluto. 2. Posible reducción en el flujo de aire frío del sistema de aire acondicionado. Causas del código P0534. 1. Fugas en el sistema de aire acondicionado, como en las mangueras, conexiones o componentes. 2. Daños en el evaporador o condensador del sistema de aire acondicionado. 3. Falla en la válvula de expansión del sistema de aire acondicionado. 4. Daños en el compresor del sistema de aire acondicionado. Soluciones del código P0534. 1. Inspeccionar visualmente el sistema de aire acondicionado en busca de fugas, como mangueras sueltas o conexiones dañadas. 2. Realizar una prueba de presión en el sistema de aire acondicionado para detectar posibles fugas. 3. Reemplazar los componentes dañados, como el evaporador, condensador, válvula de expansión o compresor, según sea necesario. 4. Recargar el refrigerante del sistema de aire acondicionado después de haber solucionado las fugas y reparado los componentes dañados. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario. Nos vemos en una próxima ocasión.